Además de tres fallecidos en Honduras, Colombia y Nicaragua han sufrido este fin de semana grandes inundaciones y numerosas afectaciones en viviendas a consecuencia de la tormenta Julia. Los huracanes traen varias amenazas. Los vientos, por supuesto, que pueden ser dañinos y en el caso de huracanes de mayor intensidad pueden ser destructivos. También los huracanes causan muchas inundaciones. La peor parte se la llevó a Nicaragua, donde se decretó la alerta roja. El ciclón impactó en las costas del país centroamericano como huracán de categoría 1, con fuertes lluvias y ráfagas de viento de entre 90 y 140 kilómetros por hora. Nosotros estamos en la casa, pero ya como a la una de las noches, de la madrugada, comenzó a ser un viento, la lluvia. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, ubicado en Miami, monitorea la trayectoria de este sistema y notifica a los institutos meteorológicos encargados de emitir avisos de evacuación en sus respectivos países. Es muy importante saber si uno vive en una zona de evacuación porque en el caso de un huracán que esté tocando tierra es posible que los oficiales locales ordenen una evacuación para su zona. Aunque ahora la tormenta Julia no es una amenaza, los expertos recomiendan no bajar la guardia, sobre todo por los destrozos y las inundaciones que ha dejado el ciclón en esos países. Anthony Belchip, Buedemérica, Miami.